¡Aguan, agan, agan, agan! ¡Aguan, agan, agan! ¡Aguan, agan, agan! ¡Y Capitán! ¡Gracias! 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 ¡Físcapitano! La vida, la mia vida, que en el fondo lo so, será una partida infinita. Esta es la vida, una inocida, una sola partida, pasa en primera mano. Sol en el vento, la mia fiesta, siempre vibro, siempre vibro, con questi colori, me la fiesta, me la zurri, yo vi seguido en el azzurri, siempre li vibro en el azzurri. Esta es la mia esperanza, es la esencia de la vida. Quinto es la consignidad, por durar una vida, una sola partida, pasa en primera mano. La en el campo, el nuevo campeonato, un tiro que parte de esta canción. Quinto es la consignidad, por durar una vida, una sola partida, pasa en primera mano. Quinto es la consignidad, por durar una vida, una sola partida, pasa en primera mano. Quinto es la consignidad, por durar una vida, pasa en primera mano. Quinto es la consignidad, por durar una vida, pasa en primera mano. Quinto es la consignidad, por durar una vida, pasa en primera mano. Quinto es la consignidad, por durar una vida, pasa en primera mano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!